...en Perú, así ustedes se están demostrando, se están demostrando que están totalmente equivocados. Así es, jóvenes, miren el espectáculo de vergüenza que están dando. Miren el espectáculo de los pueblos, el futuro del Perú, el futuro del Perú. Miren el espectáculo de los pueblos, el juguete de bodacho, el salvador, el salvador. En Villa de El Salvador, escuchen, en Villa de Salvador, el futuro del país. Miren la vida y escucho huevanda y una cundillo. Acá, acá lo que des, lo que des estamos a cambiar, este momento, esto es de democracia, ahora es de democracia. ¡Gracias!